Listo el negocio de Petro con Venezuela. Gas, energía y combustible. ¿Un compromiso comercial de Petro con Maduro? Por el expediente. El gasoducto transcaribeño Antonio Recaurte, que conecta la Guajira con el estado de Zulia, inaugurado en 2007 por los entonces presidentes Álvaro Uribe, Hugo Chávez y Rafael Correa, está mantenimiento y listo para ser el vehículo de un nuevo acuerdo comercial entre los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Este acuerdo permitirá la importación de gas desde Venezuela hacia Bogotá, con el objetivo de abastecer a Colombia entre 2025 y 2026. En Colombia se empieza a hablar de escasez de gas para justificar este negocio e importación. El pasado 31 de octubre, Empresas Públicas de Medellín EPM anunció la escasez de contratos de gas natural para su demanda en 2025, calificando el déficit energético en el país como crítico y urgió soluciones inmediatas. El gasoducto Antonio Recaurte, que ha sido objeto de mantenimiento reciente, será clave en este acuerdo. Además, se están negociando otros aspectos relacionados con el suministro de combustible y energía. Se planea utilizar refinerías venezolanas que actualmente no están en funcionamiento y llevar energía al estado de Zulia desde la estación de Cuestecita, en La Guajira, la cual se ha ampliado recientemente para recibir la carga de los parques eólicos de colectora 1. PDVSA Gas Sucursar Colombia está en proceso de reorganización y cuenta con dos representantes legales extranjeros, Ana María Chequenquirao Campo Fue Mayor y Luis Miguel González Núñez. El objeto social de PDVSA Gas Sucursar Colombia es el transporte por tuberías. Esta empresa trabajará junto a Copetrol con el suministro de gas hacia Colombia, moviendo el gas desde Venezuela a través de La Guajira hacia el centro del país. Las negociaciones con las comunidades de La Guajira por donde pasa el gasoducto Antonio Ricaurte ya están en marcha. A estas comunidades se les pagará un terraje por el uso de sus tierras. En junio de este año, el gobierno colombiano inauguró el proyecto de transmisión de energía eléctrica colectora, que recogerá la energía renovable de los parques de generación en La Guajira. Este proyecto es parte de los esfuerzos del gobierno Petro por avanzar en las negociaciones con Venezuela.